Con dos vecinos, sabemos que están capacitados y tienen un interés de hacer raleo en una zona, en un caso es en Cerro Escusión, en otro caso es en la Reserva de Laguna Z, y de por media hectárea de raleo, y se comprometen en hacer toda la tarea de raleo y dejar en óptimas condiciones esa superficie. A nosotros nos beneficia porque esos dos sectores que hemos elegido son áreas que no tenemos, en los últimos años no hay muchas tareas de prevención de incendio y de mantenimiento, y en este caso ellos llevarían a cabo ambos sectores con sus propias herramientas, con su propio personal o inclusive buen ejercicio, comprometiéndose en esa superficie y después dejar todo en perfectas condiciones. A nosotros nos beneficia porque contribuye a nuestro mantenimiento de todo lo que es bosques comunales, y en el caso de ellos también, y que bueno, esperamos que sea una... ¿Es una cooperativa o...? No, 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 son dos, sí, dos personas y particulares. ¿Por eso que no pago ellos por...? No, no, simplemente el material, tan intenso el material, que de hecho esto es una muy buena prueba piloto para otros convenios, donde se intervienen los bosques de manera responsable, bajo un acuerdo donde se dijo en el lugar, cómo, dónde y en qué condiciones se debe dejar, y ellos lo intervienen de manera responsable en todo el proceso, no solamente en el raleo. Después están todo limpio. Bueno, por eso también la superficie es acotada, es de media hectárea para cada uno, y bueno, pero es un... puede ser un muy buen ejemplo para otros convenios y hacerlo de manera ordenada y priorita. ¿Y tiene libre el susto del producto? Sí, en este caso ya sabemos que no es para susto de... O sea, esto no es para vender a nadie ni nada, en estos casos está justificado por... Sí, para leña y por necesidad también para, en el caso de uno de ellos, el doctor Iberín. Así que bueno. Es decir que lo único que tienen a cambio es el acodo del raleo, ramas y eventualmente... Sí, el material que obtiene. El material del verde. Que obtiene. Y no de manera... O sea, nosotros supervisamos este trabajo. ¿Ustedes y la dirección de bosques? No, esto es bosques comunales, solamente en el área del municipio de bosques comunales. Marco, eso se va a hacer como medio de consolar, de qué manera se llevan los trabajos. Exactamente, yo actualmente cumplo como responsable técnico de la dirección de espacio verde dentro de lo que es bosques comunales. Y en este caso, me encargo de la supervisión técnica, desde la realización, obviamente, con la evaluación de la parte de legales, que esté todo correcto. Y la realización, ir a medir, ir a ver qué es lo que se quiere explicar y cuánto. Y también hacer un seguimiento a lo largo del proceso. Como explicaba aquí Carolina, ellos tienen también la responsabilidad de manejar el residuo, porque por hoy estamos ante un periodo en que se pueden hacer la eliminación y la eliminación de los residuos forestales a través de quemas. Entonces, ellos tienen el permiso a través de la Secretaría de Bosques también, para poder hacer ese manejo intensivo y después, por sus propios medios, bajar el producto. ¿Tienen que pasar por el Consejo de Liderante antes de conocer más? No, probablemente sí, vamos a asesorarnos bien en este aspecto antes de empezar a trabajar.